En la presentación participaron representantes de los cuatro principales patrocinadores de esta nueva edición. Por CEPSA acudía la directora de comunicación Amalia Puitengolas, por Gas Natural Fenosa el director de la central de ciclo combinado Manuel Doblado, por APM Terminals el director de comunicaciones Guisanto Domínguez y por parte de la Fundación Santa María Polo su gerente Rafael Reina, la directora de comunicación de CEPSA Amalia Puitengolas, resaltó la importancia del convenio firmado entre el director de la refinería Ramón Segura y el Ayuntamiento de San Roque, por el que la compañía aporta un tercio del coste total de esta edición del curso de verano de la UCA en San Roque. Quedó patente el compromiso de CEPSA con la universidad. Prueba de ello no solo es este patrocinio de los cursos de verano, sino infinidad de actividades que desarrollamos no solo en San Roque, sino en toda la comarca. Cursos de verano, cursos de otoño, cátedra CEPSA, incluso la promoción de la cultura con las ferias, con las actividades que llevamos a cabo en las barriadas de San Roque, son ejemplos de estos patrocinios. Concretamente en estos cursos de verano, no solo nos hemos, y como llevamos haciendo muchos años, no solo este año, no solo nos hemos centrado en una subvención económica, sino que cedemos parte de nuestras instalaciones para que de allí mismo se pueda realizar uno de los cursos, concretamente el de mantenimiento industrial. Y además, muchos de nuestros empleados asisten a estos cursos a los que les interesen, becados por la empresa. Por su parte, el director de la Central de Ciclo Combinado de Unión Fenosa en San Roque, Manuel Doblado, indicó que para su empresa es un honor participar un año más en el patrocinio de una nueva edición del curso de verano de la UCA en San Roque. Para Gas Natural es un placer asistir hoy a este acto y continuar un año más con el patrocinio de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz en San Roque. El apoyo de estos cursos para nosotros es una muestra de nuestra vinculación con la ciudad de San Roque y con la propia universidad. Los cursos son una forma de mostrar también nuestro compromiso con la formación de jóvenes universitarios y profesionales en el campo de Gibraltar, especialmente en el sector energético, el cual es uno de los principales pilares económicos en la zona. Finalmente, queríamos aprovechar también este acto para agradecer tanto al Ayuntamiento de San Roque como a la Universidad de Cádiz la oportunidad que nos brindan de participar en este tipo de proyectos, el cual supone una oportunidad excelente para acercar a los jóvenes universitarios y futuros profesionales a la industria, conociendo de esta forma el desarrollo de la actividad profesional de la misma. Muchas gracias a todos. El director de comunicaciones de APM Terminals, Grisanto Domínguez, señaló la larga trayectoria de participación de su empresa en estos cursos de verano y la excelente labor que realizan tanto el Ayuntamiento como la Universidad. Bueno, para APM Terminals Algeciras es una oportunidad y un orgullo estar aquí. Sabemos de que no es necesario que glosemos los cursos de verano de San Roque. Son muchísimos años realizando los cursos. Creo que es una labor excelente que hace la Universidad de Cádiz, que hace el Ayuntamiento de San Roque. Y, por lo tanto, para nosotros es casi obligado hacer este patrocinio y esta colaboración con los cursos de verano que nos llena de orgullo. Hace ya bastantes años que colaboramos con los cursos de verano y que este año va a cumplir sus 33 ediciones, que yo creo que viniendo desde el mundo de la cultura y viniendo del mundo de la universidad hablar de 33 ediciones es hablar de muchísimas. Finalmente, Rafael Reina, gerente de la Fundación Santa María, señaló que entre los objetivos de esta fundación está la promoción y gestión de un centro de hipoterapia que atiende a más de 120 discapacitados y también formar a personas dentro de los oficios hípicos. La Fundación Santa María Polo Club tiene, entre otros objetivos, la promoción y la gestión de un centro de hipoterapia y actualmente está dando servicio a más de 120 discapacitados de toda la comarca del campo de Gibraltar. Y otro de sus objetivos es formar a personas que puedan desarrollarse profesionalmente en el campo de los oficios hípicos. El éxito de estas terapias, de la hipoterapia, junto con la posible salida profesional que pueda tener, hacen que sea muy importante la realización de este curso, tanto por dar a conocer las terapias, como he dicho antes, como por formar a personas que puedan tener interés en el mundo de la discapacidad y en el mundo de la quitación terapéutica. Tanto el alcalde, Juan Carlos Ruiz Bois, como la teniente de alcalde, delegada de Cultura, Dolores Marchena, resaltaron el compromiso de los principales patrocinadores del curso de verano y agradecieron la colaboración, así como la confianza revalidada de nuevo este año, mostrada por estas empresas que llevan numerosas ediciones de la cita académica apostando por la educación y la cultura en el municipio.